Música Todos los que estamos llegando acá estamos con una intención de conectarnos de conectarnos con la divinidad, de conectarnos con nuestro propio ser Música Estamos acá hace dos años en un intento de poder compartir nuestra práctica nos llegó este espacio tan bonito, rodeado de árboles entonces ahí arrancamos a ofrecer lo que nosotros hacemos abrir las puertas a las personas Lo que nosotros queremos es aportar un poquito a todos lo que nosotros experimentamos de forma individual en los monasterios la visión que tienen las personas respecto a temas como la alimentación saludable los derechos de los animales, el cuidado de la madre tierra la no violencia no está esa exisión entre yo soy un yogui y tengo que abandonar el mundo no, yo soy un yogui y lo que tengo que abandonar es todas esas construcciones falsas que ha hecho en torno a vivir en este mundo reconocer el cuerpo, cuidar de sus hábitos, tener una palabra de amor para los otros meditar en la manera adecuada de hacer una postura pues va a requerir también una alineación mental y una alineación espiritual en ese proceso se dan pequeños pasos en la salud, en cómo está su postura, en cómo se alimenta todo eso es como la raíz desde la postura tú puedes en torno a empezar a mirar el aspecto de tu mente, los pensamientos las asanas son una parte fundamental y no es una única parte, no se queda como en la forma en el cuerpo sino que va más allá hacia el espíritu, hacia el ser, hacia el alma porque si no corremos el riesgo de atender solamente la forma pero las formas cambian, por eso no nos guiamos en la forma por eso decidimos pues tener otra presencia, otra manifestación porque el yoga iba más allá de esa forma pero es un trabajo constante, ¿cierto? todavía se está haciendo que la forma sigue cambiando, pero la esencia nunca lo que le da la esencia al yoga y es aquello que hace que el yoga pueda ser tomado como un estilo de vida cuando no estamos en clase de filosofía o en clase de asana vidya el yoga inbound está presente en todo porque la palabra yoga quiere decir armonía unión que uno pueda hacer actividades que no tengan efectos secundarios con las demás entidades vivientes, con el medio ambiente, con uno mismo entonces el yoga es una práctica constante todo el día por eso hay yoga en la cocina yoga para bañarse, yoga para dormir nosotros queremos integrar todo tener como plataformas en las que todos se puedan vincular para que todos puedan sentirse pues acogidos y encontrar y conectarse con lo que están buscando nosotros les queremos compartir una invitación para que nos acompañen como un proceso lleno de agradables sorpresas con pequeñas acciones así puedes descubrir ese encanto que está en tu interior que nos ayudan a visitar nos vemos un aspecto Gracias por ver el video.